En Vox hay dos razones fundamentales que están detrás de esta auténtica lacra que estamos padeciendo. La primera es el fácil acceso a este tipo de contenidos que tienen los niños gracias a las nuevas tecnologías, que es algo en el que se puede tomar ciertas medidas, como ya se está haciendo en Francia y en Reino Unido. Y la segunda es la escandalosa exposición a todo lo relacionado con el sexo y, sobre todo, a sus aspectos más escabrosos, con las que están bombardeando a nuestros menores como parte de esa agenda ideológica que ustedes están intentando implantar y ante la cual los niños y muchos preadolescentes no tienen ni la madurez ni las herramientas emocionales necesarias para poder asimilar. En su obsesión compulsiva por buscar el enfrentamiento constante en nuestra sociedad, el sexo se ha convertido en uno de sus ejes fundamentales. Y qué mejor que buscar a los más vulnerables, a los más indefensos, para llevar a cabo su adoctrinamiento, aunque esto pueda ocasionarles serios trastornos que posiblemente vayan a durar toda la vida. Miren, señores de la izquierda, se lo hemos dicho muchas veces. Por favor, quiten las manos de nuestros niños, quiten las manos de nuestros hijos. Su educación y formación, sobre todo en aspectos relacionados con el sexo, en aspectos tan importantes como este, pertenece única y exclusivamente a sus padres, por mucho que digan suministras. Y no duden ustedes que ese daño, que este daño que en muchos casos va a ser irreparable, que están provocando ustedes en nuestros hijos, en todo lo que se refiere a su sexualidad, con temas como sus planes de adoctrinamiento en los colegios y con sus leyes disparatadas, disparatadas, será lo primero que eliminaremos de raíz en cuanto lleguemos al Gobierno.